Al menos 12 palestinos han muerto en la gran marcha del retorno organizada por Hamas en la frontera entre Gaza e Israel una tensa protesta con enfrentamientos que han dejado además cerca de 2.000 heridos Un centenar de tiradores israelíes apostados en el otro lado de la frontera han empleado gas lacrimógeno para disolver a los miles de palestinos que habían acudido a la convocatoria de los islamistas Nuestra nación palestina puede decir hoy que todas las conspiraciones que apuntan Jerusalén y que están evitando que prevalezca el bien nunca van a triunfar La protesta, según los organizadores, todos los partidos políticos y todos los partidos palestinos es una protesta pacífica y moderna que hace un llamamiento al mundo para poner fin a la injusticia para que nuestra gente deje de vivir como refugiados y terminar de una vez con la ocupación israelí Los enfrentamientos entre palestinos y el ejército de Israel se producen en el marco de las protestas de la gran marcha del retorno promovidas por todas las facciones palestinas que están llamando a la población a acampar y a marchar hacia las fronteras con Israel y reivindicar su derecho al retorno Han comenzado este viernes y se desarrollarán a lo largo de seis semanas La fecha del 30 de marzo para el inicio de la protesta se ha escogido porque es el día de la tierra cuando se conmemora el día que seis ciudadanos árabes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes durante las manifestaciones de 1976 por las confiscaciones de tierra en el norte de Israel por parte del gobierno hebreo CGTN en Español